La fiesta de la primavera que se celebra muchísimo en Andalucía y lo que queremos es tener compañerismo, amistad, estar en familia y disfrutar de esta Cruz de Mayo que en Andalucía se hace muchísimo con las cruces, los patios de Córdoba, con las flores. A mí lo que más me gusta es el baile y mi coro rociero, mi coro rociero de la Peña Bética, que cantamos la misa y va a ser de lo mejor. ¡Suscríbete al canal!